Asistente número 2, Leonel Cuello Asistente número 2, Leonel Cuello Municipalidad de Alicia, gestión José Gualdón Y sigamos avanzando Apoyá el sueño de cientos de niños Comprá la rifa del Club Atlético Unión 2021 Pedíla en Mutual Unión Municipalidad de Ilfortín, Intendencia Helio Sánchez La Muni con voz Ya están por realizarse el sorteo Y se repite 68 Entre las autoridades y los primeros artículos protocolar Allí está las chicas de... No sé quién será que estamos diciendo Ah, sí, el número 5 Alexis Alacar y Abadie por parte de... Partido Sporting Abadie que viene de convertir un gol Que nadie lo pensó en la misma anterior Pero él se tuvo fe y la clavó en el ángulo de... Papián Gola, el arquero de Alianza Carriol El domingo pasado para darle sus primeros 3 puntos Y su primer gol ha partido este club Luego de 6 partidos Donde no podía convertir Y bueno, Abadie cortó la sequía del Canario Que hoy viene a tratar de llevarse los 3 puntos Y sabiendo que el último partido Lo jugaría local Ante una hipotética victoria clara Pero llevarse Vaquemente una clasificación En el bolsillo del equipo Que dirige Oscar Capela Ingenia Viajes de Omar Bertelo Te invita a viajar Catamarca y La Rioja Consultanos, todavía quedan varios lugares Para el 1 de octubre salimos Ruta de la Dove Termas de Fiambalá Campo de Piedra Pómez Salimos el 12 de octubre Para Salta y Jujuy Salimos el 24 de octubre Consultanos aquí en la radio O a través del 3533451543 Ya están midiendo las órdenes Los árbitros asistentes Hidier Galdiano Y Leonel Cuello Así que estamos ante la inminente Iniciación de este encuentro Válido por la quinta fecha De este campeonato complementario De la Liga Regional del Judo de San Francisco En 2021 Jesús Fernando Videla En nombre del periodista Que estuvo más de 20 años Ligado a la Liga Regional A los medios deportivos De Arroyito Mejor dicho Bueno, falleció por el COVID-19 Que está agotando al mundo Actualmente Comisiones LAL Darío Petinari Comisiones y trámites de Córdoba Y localidades intermedias Los días martes y viernes Nuestro teléfono 3533416610 Monoco Carpintería De Manuel Pochettino Muebles de Milamira Algarrobo Y demás materiales de madera Podéis encontrarnos En San Martín Sin número O contactanos Al teléfono 3533441618 Acoplados y remorques Centenario de Julián Martínez Ubicados en calle Rioja Frente a Plaza San Martín Atendiendo las necesidades Del productor agropecuario Tallerifixir de Facundo Cugato Trabajos de Chapa y Arrería En general También trabajamos a domicilio Llegate a Sarmiento 954 en Alicia Ya está el portero El número uno El arquero Que se despachó El domingo pasado En excelentes atajadas Ante una alianza Carrelobo Que acechó el arco De veraje Pero no pudo Vencer la valla Del pertinente Ya aparte El pelotazo largo Buscando allí A Jorge Cobar La pelota Recae En los pies de Durán Lo derriba El número cuatro Hoy Es Diego así Había falta Sobre el número diez Ahí tiro libre Desde tres cuartos Del cancho Corresponde a Unión Vaso rápido Salazar Con Durán Va Durán entre dos Basta muy bien Pero corta allí Viene Diego Lemus El Chelo Lemus Y recupera Fernández Con falta Vencía el árbitro Barroso Tiro libre Para Fortín Defensivo Bernardi Electricidad De José Mayo Bernardi Contamos con una amplia Trasectoria En todo tipo De refacciones De electricidad De domicilio Campo Y empresas Contactanos Al teléfono 3533400005 Pepe Luis De Gabriel Racate Ofrece los cortes De cabello Más actualizados En Boulevard Buenos Aires 966 Además Contamos con toda La indumentaria masculina De las mejores marcas Para que descalcen Las pichas De la nueva temporada El paso largo De Moazo Buscando a Chocarelo Chocarelo la peinaba Hacia las líneas horizontales Ahí lateral Para Fortín El primero del partido Viene para hacerlo Juan Pablo Gómez De Jornillo El número 3 Hoy Ante la expulsión De Elifabro Jugó ya con Luis Rodríguez Se puso de taco Para Alba Racine No se le va Alba Racine Juega por línea Y le cometió la falta Era Kevin Gómez Que le cometió la falta A Garzón No está jugando Este cotejo Tiro libre Para Fortín Es por club Lo va a ser El número 3 Este es Juan Pablo Gómez Óptica Ocheal Y de Hernán Serenelli Estamos en el centro De la localidad De Alicia Para ofrecerte La mejor calidad De anteojos Y incómodas Formas de pago Nuestra dirección Boulevard Las Malvinas 634 La tiene Lemos La sigue teniendo El chero La jugó hacia afuera Para pasar La marca De Herbes Centro al área Para Escobar La pudo frenar Como deseaba Y le queda Imo Sale de contra Unión con Durán Durán ante la marca De Asís Sigue con pelota dominada Se va Durán Y acedera La marcha Pasó la pelota Para Chocarelo Linda jugada De Unión Viene el centro Para Gutiérrez A ver Quien sale antes Liga Gutiérrez Que le terminaba Yendo Al número 11 Que no pudo cabecearlo Ante la salida Servi Rural De Alberto Coveto Hijos Amplio servicio Para el picado fino Consultanos Al 3533 680175 Pelota de Olmos Que la jugaba Hacia afuera Con el número 8 Diego Lemos Se le iba afuera Al número 9 Que estaba En la planilla De excursados El día miércoles Resulta que el árbitro Del partido Del día domingo Osvaldo Neimeyer Se confundió Y le pasó La expulsión A Olmos Que nada Tenía que ver Así que Se la han quitado O por eso Está jugando El partido Del día de hoy La pelota es de Gómez Recupera bien El otro Gómez Juan Pablo Gómez El de Sporting Sport Club Rechaza Para que se vaya Al lateral Lo va a hacer Ya No se termina yendo Lehmann Lehmann De este lado Ahora sí Para Unión Lo va a hacer Kevin Gómez Dice que es más lejos El árbitro Federico Barroso Va a venir el lateral Tiene ahí Cerquita Al Tucumano Perdón Al Tucumano Núñez Es el Tucumano Que está Integrando La sala central De Unión Pelota alta Para que gane Rodríguez Otro lateral Otra vez Para Unión Serviagro Todo lo que necesita El productor agropecuario En un solo lugar Ubicados en Boulevard Las Malvinas 1034 Serviagro En el ingreso A nuestra localidad De Alicia Había falta Cuando realizaba El lateral Gómez Sobre Facundo La cometía El pipa Diego Beltramone Número 5 De San Francisco También El primer tiro libre Peligroso Para Unión De Alicia Que buscará Abrir marcador En 5 minutos De juego Exacto Tenemos Estamos 0-0 Va a venir El pelotazo Del centro Mejor dicho Al área Está Imo Allí Cerquita Sin marca Puede ser una jugada Preparada también Para el elenco De Cochetino Ahora viene a marcar El Colorado Al Barra Cine Va a venir el centro De Gutiérrez A la olla Al segundo palo No había nadie La termina Rechazando Con lo justo Allí El número 2 Javier Márquez Terminaba yendo Al jugador De Fortines Fortin De Unión Mejor dicho Núñez Ahí lateral Para Fortines AXA Ruta Y AXA Centro Te esperamos Con una excelente atención Las 24 horas del día A los 365 días del año Para que cargues Pases por nuestro servicio Y luego continúes tu viaje Estamos sobre Ruta Provincial 13 Rumbo al Fortin Y en Boulevard Buenos Aires Esquina Sarmiento En pleno centro De Alicia La lateral La recuperó La recuperó La unión Con Duran En entrada Duro Duran Era el número 9 Olmos Recupera allí En el centro Del campo de juego Hermes Pero con falta Dice el juez Hay tiro libre Defensivo Era sobre Escobar La falta Lo va a hacer Ya el número 4 Parece que va a ser Diego Así Mayo Hilados Te esperamos Con una gran atención Para degustar De nuestros artesanales Hilados En Roque 6 Peña En nuestra casa central En la ciudad De Las Marillas Va a venir ya el pelotazo De uno de los 3 San Franciscenio Que tiene hoy El equipo De la localidad De Fortin Sport Club Lo va a hacer Ya Diego Así Buscando el área Buscando a Escobar Va a cabecear Antes Herbes Se le terminará bien No Llega antes Gutiérrez Viene a cubrir Allí La salida Va a Núñez Ahora con pelota dominada Sigue Núñez A buscarla Escobar La gana bien Traba Escobar Llega Rodríguez Para dar la ayuda La sigue teniendo Núñez Sigue Escobar Se armó allí Una pequeña Bataola Amarilla Para Rodríguez En 7 minutos El juvenil Es el primer Amorestado del partido Texer Insumo para la industria De la acta Estamos en toda la región Y el país Desde calle Sarvín Santiago del Estero 7-5-4 De Alicia El primer amorestado El juvenil Tras la falta Que le cometía A Núñez Que se la bancó El número 6 Ante Escobar Y Rodríguez Muy bien El número 6 Que hoy vuelve Tras aquel Golpe Que había recibido Por parte de Aziz Bueno, que le había devuelto El día De El partido Que se ejecutó Hace tres semanas Exactamente Entre Sporting Sport Club Y Unión En la localidad de Sporting Allí en la tardecita noche Pelota para Chocarelo La gana Duran Recupera Aziz Se rechaza Buscando a Alba Racín Rechazaba Hermes Y le quedaba de vuelta Coronado Atención Que le queda A Escobar Pedían falta Por parte de Núñez Me parece que el árbitro Estuvo correcto Está bien Levantate Siga el juego Siga el juego Me parece que en esta El árbitro Barroso No compró La simulación De Jorge Escobar Pelota adelante Ya buscando A Herbes Herbes la rebota Con Salazar Salazar para Fernández Fernández la pierde Con Beltramone Beltramone Se la daba atrás A Lemus Y se le iba Por el línea horizontal Ahí saque de manos Para Unión Pártese que están apurados Los bóscanos Necesitan Dos, tres puntos Para seguir Luchando por la clasificación Ya lo hizo Unión La perdió Y allí en el medio Entra la fuerte Y sigue Márquez Para rechazar La recupera Unión Con Imo Imo hacia afuera Con Nadie Comitían falta Ata fundo Imo Federico Badíe El tiro libre En el círculo central Prácticamente Para Unión Se comienza a calentar El partido En ocho minutos De juego En prisa Acosta De Marcelo Acosta Trabajo de pintura Y albañilería En general Comunicate al 353340 4306 Ya estaban ahí Reclamando a Badíe Que fue lejos A cometer la falta De la zona De influencia Que suele tener El tablero central Pero Bueno El árbitro Compró Ante La caída De Facundo De Facundo De Arroquero Juan Ignacio Ríos Igual Igual que el domingo Anterior Camilo Camilo Estamos ya Vamos con Gustavo Si vamos con Gustavo Perfecto Adelante Gustavo Adelante Gustavo No te escuchamos Todavía A ver Para un ratitito Gustavo Ahí estamos Dale ¿Qué tal Nacho? Buenas tardes El gusto de estar Compartiendo con ustedes Esta transmisión Y bueno El clásico acá Ya se puso en detaja Huracán En el primer ataque Gol de Pablo Ludoña Gana Huracán 3 a 0 1 a 0 Perdón Si te parece Vamos con los equipos Como son las formaciones De los equipos Dale, dale Rapidito Vamos Alba Fuerte Con Barriñol El arco Bruno El 2 Cadrón Con el 3 El 4 Palmero El 5 Cruchy El 6 Santiago Ferreira El 7 Galarza El 8 Facundo Perret El 9 Fonseca El 10 González Y el 11 Labriano Ludoña El técnico Marquieto Los suplentes Llente Gervaudo Cabrea Forreiro Moyano Huracán Entra a la cancha Hoy con Lucio Acosta Agustín Ferreira Fabricio Heredia Leonardo Francisco Beltrami Zárate Tomás Alessandria Pablo Ludoña Que fue el que hizo el gol A los 3 minutos Jonathan Acosta Luciano Sen Y Román Bono El partido se deja ver De la mejor forma Los suplentes de Huracán Turín Sarmiento Ruriboni Moya Y Caro El técnico de Huracán Sergio Luna El árbitro Defend 10 minutos De un partido Espectacular En una cancha hermosa Aquí el clásico Gana Huracán 1 a 0 Perfecto Gustavo Adelante Camilo Volvemos Aquí hay lateral Para Fortín Esco Club Lo va a hacer ya Don Pablo Gómez El número 3 Hay lateral Ya Va a hacerlo El número 3 El lateral izquierdo Fina Beltramón Lo tiene Capide Rodríguez Hacia atrás Para Escobar Gana bien Rómez Desde arriba Otro lateral Luis Defend El árbitro que subo El domingo anterior En psicodramático Y Unión En el clásico Hoy otro clásico En Armapuerte Y Huracán Al lateral Para Fortín Funtú Gustavo ¿Hay alguna novedad En el otro partido De las varillas? ¿Sabés algo? Perfecto Gracias Gustavo En cualquier momento Volvemos Cuando quieras En cualquier momento Estamos en contacto Nuevamente Gracias Gustavo Y seguimos Con Camilo Desde la cancha Del Club Atlético Unión 12 minutos 30 Tenemos aquí Otro lateral Para Fortín Es por Club Otra vez Gómez Con pelota en las manos Estamos 0 a 0 Un partido Con pocas situaciones Ninguna Hasta el momento De gol Pero con Dos equipos Que tienen Dos ideas Totalmente distintas Para jugar al fútbol Para intentar abrir el marcador La pelota de Durán Sigue Durán La recupera Ahora Chocarelo Durán hacia afuera Con Nadie Tenían parece el pase Aquí adentro Con Gutiérrez Pero la pelota Sigue siendo En posición Durión La tiene Salazar Salazar en medio Con Durán Después de que Queda la Chocarelo Allí No Le quedó a Salazar Y remata el arco Carnicería Castillejo De Manolo Castillejo Carne de primera calidad De lunes a sábados Para toda la localidad Corrientes Frente a Plaza Manuel Belgrano Hablando de Carnicería Castillejo Aquí a mi derecha Manolo Castillejo Unos mates exquisitos Me está cebando El señor Así que Muy agradecido con él Va a venir el saque Desde el arco Por parte de El arquero De Fortínez Con Club Es Javier Verás Que tenemos 13 minutos Que lo paso Largo Para que cabecé Quien Para que llegue Antes Que nadie El número Era me parece Marquez Pero si Fernández le cometió La falta Pero me parece Que era A Olmos Olmos El número 9 Ahí falta Para Fortínez Con Club 14 minutos De juego 0 a 0 Ya la hizo así La jugó Cordita con El Barra Sin uno de los Que intenta jugar En Fortínez Con Club La jugó Con Olmos Un 9 Que le gusta Bajar Es guapo En la pelota Para Escobar Y atención Que la perdió Escobar Y cayó Con pelota dominada Y le queda A Beltramone Beltramone El arco A las manos De Con Ignacio Ríos Que ya sale jugando Rápidamente Con el pelota Al largo Para Gutiérrez La gana Gutiérrez No, la gana Abadí Desde arriba Lateral Para Unión Que recién tuvo una Y ahora tuvo la suya Por Tienes Con Club Rápido Para hacerlo de manos Himo Himo con Gómez Va Gómez Con pelota Hacia adelante Con Chocarena No la pudo Penal Antes Abadí A rechazar Y otro lateral Para Unión Ahora lo va a hacer Núñez Gomería Culín De Nelson Truco De Leonisa Domingos Con atención Durante todo el día Además auxilios en la zona rural Y venta de neumáticos Usados en excelente estado Estamos en Boulevard San Juan Frente a Ruta Provincial 13 Aquí está con pelota Durán Rebotaba hacia atrás Con Herbes La vuelve a tener Durán Y la pierde Con Lemos Allí me parece que Aquí nos corta el dato Tástico Castillejo Manolo Que tiene razón Es cierto Que un solo delantero Tiene un solo centro Delantero Por Tienes Por Club Es Sobar Y cuatro jugadores De Unión Para marcarlo Solo Me parece que Está muy defensivo El planteo Por parte de Unión Ya a tener la pelota Está Ríos Hacia afuera Con Herbes Herbes al medio Con Salajar La lleva La traslada Número 5 Que tiene buen pie Buena jugada Y sabe llevar La pelota dominada Ahora la jugó Hacia afuera Con el número 3 Herbes Adelante Con Nadie Porque cortaba bien Lemos Y le vuelve a quedar Unión con Chocarello Chocarello Hacia adelante Hacia afuera Mejor dicho Fernández La tiene Coqui Fernández Hacia afuera Va a trabar Muy bien Y ganar Lemos La vuelve a recuperar Fernández Fernández Hacia al medio Con Durán Durán A rebotarla Con Chocarello Se caía Chocarello Ante la marca Lea Vadigue Escobar Hacia afuera Con Rodríguez Va a llegar antes Núñez Con Rodríguez Llega antes Núñez Se caían Los dos Sigue Núñez Núñez Hacia afuera Con Gómez Gómez Con Gutiérrez Que se caía Pero se repone rápidamente Para recuperar la pelota Muy bien La hizo Gutiérrez Hacia afuera Otra vez Gómez Con Gutiérrez Y emporaba Díguez Ante el quite Y llega ahora Rodríguez De taco Buen pase De Rodríguez La tiene Beltramone Y el santa Siqueño Va al FIFA Derribaba Nada Beltramone Dizelán Y creo que se levante Lateral Para Unión En 16 0-0 Informa Supermercado Daró Desde Alicia Para toda la gente De la región Mañana el 9-27 Permanecerá cerrado Por ser el día Del empleado de comercio En tanto que el miércoles 29 Estará abierto Mediodía Horario de 8 a 12 El día de San Miguel Arcángel Patrono de Alicia Está reponiendo ya Unión Con Medier Pelotazo Cruzado Para Fernández Esas pelotas que golpean Bien el centro de Fernández No había nadie ¿Qué puede quedar a Imo? Van a Imo Cuando llegaba Olgo Cisleño Va a Imo Antes de que se vaya Se termina yendo A Facundo Bien La jugada de Unión Le faltó Concretarla Pero es el que más intenta El 17 Panadería Delicias De Mariano Y Marcelo Velázquez Te esperamos con bizcochos Tortas Pan Y mucho más Todos los días En Tucumán Esquina San Martín Ya vino el lateral Para Gómez La recupera Por fin Con el pelotazo Rechazando Javier Márquez Gana Herbes Escobar Hacia afuera Para que llegue Antes que nadie Medier Y se la dejo en la cabeza A su compañero A su arquero Juan Ignacio Ríos El pelotazo de Ríos Hacia afuera Con Gómez A ver si llega antes Gómez Y la ganó bien Con la espalda Gómez Va a buscarla Abadí ¿Quién llega antes? Abadí La rechaza A la calle Está detrás nuestro El pelotazo de Abadí El rechazo lateral Ofensivo A la Unión Sigue el Festival de la Alegría A la Ciudad de las Varillas Al Cine Teatro Colón Con Anaíñáñez Y Pedrito Picaflor Gazzoni Además La presentación estelar El Turco Julio Próximo sábado 21 y 30 horas 2 de octubre Ya vino el saque de manos De Gómez Con Gutiérrez Otra vez Gómez Ante la marca De Juan Pablo Gómez Los dos Gómez Que están Marcándose Núñez 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 Bien la hizo Núñez Le dio el arco Núñez Parece que No era la opción Adecuada Pero fue la que tenía Número 6 Y Pagón desde lejos Vuelve a llegar Unión En esta no fue tan Clara Pero es el que más Intenta 19 Desde el primer tiempo El Festival de la Alegría Llega al Cine Teatro Colón El próximo 2 de octubre 21 y 30 horas Pedí las entradas Aquí en la radio O en la Casa de la Cultura De la Ciudad de Las Marillas Costo de la entrada 800 pesos Pelota ya De Alvaracín La recuperaba antes Para rechazar Mejer Y sigue en la pelota En posición de Fortín Esforzú Va a Escobar Escobar al medio Con Alvaracín Y antes Nuevamente Mejer Muy bien en la anticipación El número 2 Para estar A recuperar desde el piso Escobar Escobar con Alvaracín Alvaracín hacia afuera Entre 3 Lo tuvieron que marcar Y no libre Para Fortín Esforzú Y quien va a patear Me parece que Federico El que que a patearon Parece que estaba Para un turno No para un derecho Pero bueno La que hizo el domingo pasado Nos dejó A todos los espectadores Tan anadados Y ya la está coladando Alvaracín Pero está a Alvaracín También para entrarle Somos Contención Las Marillas Un servicio de la Municipalidad De Las Marillas Pixel Computación de Lucas Schulteis Teléfono 353 68 84 56 Para darle Está Alvaracín Ya se corrió Beltramone Y está Abadie Uno de los dos Le va a dar Está para un surdo Pero Está también para un derecho Por afuera La barrera Veremos Qué opción Toma Qué decisión Toma cada uno Me parece que está Para Alvaracín Es quien ha movido la trota Le va a entrar Alvaracín Por arriba La barrera Justo Para cabecearla Para desviarla Salazar Ya rechaza Unión Conduran Ya recupera Asís Mano Del número 4 Que nos le dejó Recuperar la pelota A Imo Tiro libre Para Unión Lo va a hacer rápido No, no lo deja El número 7 Escobar Agua Natural Rocío Natural Es un servicio De la Cooperativa De Sacanta Teléfono 35334 92599 Gutiérrez Con pelota Dominada Al pie Jugando atrás Con Meyer Meyer Busca opción De pase Y la encuentra Con Núñez Con el otro Salido central El número 6 El tucumano Hacia el medio Con Gómez Gómez hacia afuera La hicieron bien Con Gutiérrez Viene el centro Atrás Para Gómez Le queda chocanelo Y llega bien Al rechazo Bien Por el arrejero Velázquez Siempre atento Llegó de nuevo Unión en 21 Ahí está Que de arco Para Fortín Esport Club Otra linda jugada Se empieza a entender Entre Gutiérrez Y Socarello Pero Estuvo muy atento Javier Velázquez Municipalidad Del Fortín Intendencia Elio Sánchez La Muni Con voz Está golpeado El arrejero De Fortín Esport Club Así que Vamos a ver Si necesita La atención médica De David Giacardi El paramédico De Fortín Esport Club Del centro cultural Y deportivo Fortín Esport Club Ya se re Hace El número uno Va a ser El saque del arco Para el canario Para el canario De Fortín Esport Club Y esportivo de Fortín Esport Club Centro de Cientos de Niños De Fortín Esport Club No valió No valió No valió No valió No valió 23 minutos No vale Dice el juez Me parece que la pelota Era para Socarello No llegaba Socarello Quien sí llegaba Era Gómez Pero en posición adelantada En 23-45 No vale No vale No vale Dice Vivier Galdeano Ahí saque De tiro libre A las Fortín Esport Club Y casi Arranca Con el partido A tras perder El equipo De Fortín Esport Club Municipalidad De Alicia Gestión José Gualdón Y sigamos Avanzando Pelotazo Para Herbes La tuvo Unión La primera No valió El gol Estaba En posición Prohibida Dijo Galdeano Ya está Gutiérrez con él Ya recuperaba A Gómez Ahí lateral Para Unión Porque se le fue A Juan Pablo Gómez Un Gómez para cada lado Tenemos Ahí está En 24 minutos De juego La pelota ya Es de Gómez 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 Núñez Núñez Al medio Jugando Un poco más De toqueteo Entre los jugadores De Unión Que partidos anteriores Por lo menos Por lo que se vio El domingo anterior Antifilo dramático Intenta Tener otro Tipo De juego El equipo De la B Amarilla Va con la pelota Fernández Rebotado a último En Durán Hay ya que de manos Para Fortinco Club Asociación Mutual Las Pure Avenida 9 de Julio Y San Martín 106 Teléfono 3533 491-400 De Saturnino María Las Pure Ya vino la pelota Con Ignacio Con Ignacio Con Ignacio Ríos Residente En Senón Pereira De Las Varillas Salazar Salazar adelante La cambió Linda pelota Entre líneas Para Gutiérrez Y atención Que se puede meter En centro atrás Centro atrás Está bien Debajo Está Chocalero Va a venir el centro El arquero Velázquez Pelotazo largo Estaba Beltramone Solito parado Allí Va a quedarle A Escobar Escobar la peinó Hacia atrás Con Herbes Le quedó Atención El rechazo A Rodríguez A las manos De Juan Ignacio Ríos No era bueno El rechazo De Herbes Le salió Un pase Hacia atrás No la pudo Impactar Viene El Juvenil Que está molestado Por Tienes El club Núñez No tiene opción De pase Ahora sí Con Gutiérrez Hacia atrás Le dio bien La jugada Gutiérrez La marca Escobar Higuer Gutiérrez Bajón Cruz Hacia Al sector izquierdo Con Fernández La recupera Alba Racine Hacia atrás Con Neyer Va Recuperando Terreno Uniones Con Ahora Herbes Herbes El pelotazo largo Llega antes Chujarelo Le ganó Chujarelo No quedó bien parado Por Tienes Con club Le quedó otra vez Chujarelo Rechaza Abadí de cabeza Otra vez En este caso Imo Imo atrás Con Núñez Va Gerardo Núñez Sigue Gerardo Va el tucumano Hacia atrás Con Imo Pelota adelante Para Gutiérrez Y atención Con una prueba Fernández Y ante la salida Muy bien El número uno Velázquez Muy atento El número uno Muy atento El arquero Uno de los mejores De los puntos altos Que tiene Por Tienes El arquero Javier Velázquez Y lo de esquina Rápido Hacerlo Está Juan Cruz Gutiérrez Ya La jugada Para Núñez No Opta Por hacerlo Al punto de penal Va a venir El centro Van Chocanelo Gana De atrás Le quedan Medier Afuera La tiró afuera Medier No valía Tampoco dice el juez De línea Ahí está Que barco Para Fortín Camino Vamos con Gustavo Enría Desde Las Marillas Adelante Gustavo Gracias Lacho Buenas tardes Bueno 27 minutos El clásico Ganas Todavía Huracán De 1 a 0 Un partido Bárbaro Está muy lindo El partido Porque bueno Huracán Marcó de entrada Con gol de Pablo Ludo Y lo decíamos Más fuerte Busca el empate Huracán sale de contra Así que hay muchas Muchas emociones En este super clásico Que todavía Nos deja mucho Para ver Te paso Un dato En el barrio central Argentino Gana 1 a 0 A Recreativo San Bartolomé Lacho Perfecto Gracias Gustavo Pelota de Salazar Atención que atacaba Unión recién Con Facundo Duran Casi Ahí muy bien Atento Abadí Para Tocar la pelota Y hacerle Perder el control De ella Ya la tiene Nuevamente Salazar Va Salazar Se le iba Me parece a Alexis Ahí saque lateral Mejor dicho Se le iba A Alba Racine Para Unión Que ahora Forma con línea De tres centrales Meyer Herbes Y El número 6 Núñez Están jugando Con tres centrales Para dar un aspecto Más ofensivo Al equipo De la de amarilla Va a venir El lateral Para Unión Lo va a ser Perdón El tiro libre Para Unión Lo va a ser Facundo Duran Organización Organización Berrino Trabaja con Río Uruguay Seguración Respuesta Para cada necesidad Teléfono 3533 4310 49 A venir A venir el centro Ya está Mejor Está Gutiérrez El El sector De atrás De la defensa De fortuna El club Está también Gómez Va a dejar Darle De cabeza Y viene Al punto penal Me parece Que también está Herbes Va a venir el centro Vale bien Con los puños Velázquez Le cometió falta Dice no Que no El juez En la pelota Llega a Herbes La rechazaba Herbes Ahí saque De arco No La deja En sus manos Velázquez Sigue con la pelota En juego En 30 48 Tenemos este primer tiempo Pelotazo largo Para Fernández La recupera El demos Que le iba A El jugador De unión Previamente Ahí lateral Para Fortín Ahí le vi Las varas Expeller de Isoja Ruta nacional 158 Kilómetros 65 y medio Teléfono 353344 7644 Otra vez Leemos Hacia adelante Con Escobar Le da arco Escobar Se animó a darle Se dio como De un Faro Tres dedos Ahí Le dio con la Borde externo Ahí saque De arco Para Unión Delicia Hacerlo Estará Juan Ignacio Río Pinar Tenis Club Las varillas Canchas Escuelas De tenis Teléfono 353341 5415 Ya realizó El saque Con Núñez Va el tucumano Adelante Con Chocarelo Gana Chocarelo Bien de arriba Le queda A Gómez Termina Recazando Hacia afuera Este resultado Este empate No le sirve A ninguno De los dos Nos estaría Con muchas chances De quedar Afuera De la próxima zona Más relegados En la tabla De posiciones Siempre y cuando Está viendo Los resultados De filo dramático Y alianza El correlobo Que todavía no los tenemos Va a venir la pelota Hacia afuera Con Herbes Sigue Herbes Salió bien De la marca de Escobar Que le lanzaba Allí Se lanzaba Sobre Herbes Ahí lateral Para Unión De Alicia Hacerlo Está Rodrigo Fernández Rápido Con Imo Imo La jugó de vuelta Con Fernández Hacia afuera Va a venir el centro De Fernández Llegaba Se la tiró muy larga El número 7 Saque Arco Empurró el partido Saque Arco Elegí estudiar En la escuela normal Superior de Albacio Belizar Fiel Más de 100 años De educación pública Para Las Marillas Y toda la zona Va a venir el saque De Arco Por parte de Javier Velázquez Tenemos 33 De este primer tiempo 0 a 0 Unión Convierte un gol Pero en posición Adelantada A los 24 De esta primera parte Va Imo Hacia afuera Con Núñez Segante Gómez Para sacarla Al lateral Va a ser para Unión El otro Gómez Va a ser Kevin Municipalidad De Las Marillas Gestión Mauro Daniel Ya está Para reponer De manos El lateral Derecho De La de Amarilla Que va En busca De abrir El marcador Para Ponerse a tiro En el campeonato En la clasificación La tiene Beltramone Ahora Imo Imo adelante Adelante Con Velázquez Que Ya la tiene En sus manos En sus pies Primero Ahora sí La repone De manos Va a jugar Adelante El pelotazo Me parece La está pidiendo Escobar La está pidiendo Olmos Isleño Adelante Ya con Hacia el otro sector Con el de Lemos Ya tiene Fernández Le pide Fernández La recupera bien Con un sombrerito Fernández Sigue Fernández Va Coqui Y falta Dice el árbitro Sobre De Fernández Me parece Con la plancha Arriba Hay tiro libre Para Fortín Es por club No está parado A lo largo Por eso Van los cabeceadores Los centrales A darle de cabeza Recordamos Que Super Daró Hace saber Que mañana Permarricera Cerrado Por festejarse El día Del empleado De comercio En tanto Que el día Miércoles 29 Día del santo Patrono De Alicia San Miguel Arcángel Abrirá solamente De 8 a 12 Solamente Mediodía Abadie No ganaba De arriba Abadie La tiró larga El jugador Alba Racine Va a venir el saque De arco Para Unión Ya lo hace rápido Ríos Para descolocar A la defensa De Fortín Es por club Bien De Chocarelo Para Duran Le va a dar Con Duran Le dio el arco Con la Inábil La tiró A la Cancha de tenis Tácticamente Hay saque De arco Para Fortín Es posible Pinar Tenis Club Las varillas Cachas Escuela de tenis Teléfono 3533 415 5415 Ya va a reponer La pelota El arquero Velázquez Para Fortín Es por club Está siempre En el tramón Y paradito Solo En el medio Del campo Cuando Velázquez Realiza El saque Desde el arco La pelota Ya llegó El bosisleño Mano Dice el árbitro Del partido Barroso Federico Barroso De la asociación Rua De Vita María Que lo realiza Ahí mismo rápido Los dos equipos Intentando jugar Con la desesperación Del rival Va Salazar Adelante Salazar Con Herbes Va a venir A cortar muy bien El central Márquez Hay saque de mano Para Unión Jugando rápido Unión Con Herbes Herbes Hacia atrás Con Salazar Otra vez le vuelve A Herbes Pelota Arriba Para Chocanelo Gana Bien Imponiendo su físico Abadí Abadí Hacia atrás Con Gómez Gómez de nuevo Meyer Meyer Al medio Con Salazar Va Salazar Hacia afuera La jugó bien Salazar Inteligente Con Gutiérrez Va a venir el centro De Gutiérrez El Chocanelo La sacó Y no pudo ser La pelota Venía alta Y esquiva Al arco De Javier Velázquez Saque de arco En 36 La cero Estamos todavía Va a venir el saque Desde el arco Para Perdón Para Fortino Sports Club Lo va a hacer El arquero Javier Velázquez Están En La La etapa final Prácticamente Que a los últimos 10 minutos De este Primer tiempo Del partido Están disputando Los terceros Del grupo De la zona De la zona Sur El pelotazo Ya partió Del arquero Velázquez Ganó bien De Río Fernández Pero le llega Nuevamente A la saga central De Fortino Sports Club Con Velázquez Perdón Márquez La jugó con Albarraín Se le terminaba A Fernández Ahí nuevamente Lateral Para Fortino Sports Club Rápido Para hacerlo así Así Albedio Con Albarraín Salió bien De la marca Albarraín Albarraín Hacia afuera Con Olmos No Le quedaba Al número 8 Mejor dicho Era Emiliano Emanuel Lemos A Isaac De Manos Para Unión Camilo Tenemos información Terminó La tercera La tercera Especial O la reserva De El Club Caifa Venció 6 a 1 ¿Sí? Bueno Por otro lado Los 20 minutos Del primer tiempo La primera 0 a 0 Según los datos De Alejandro Enría Perfecto Gracias al Popular Oruga Por la Por los datos Que nos envía Al instante Por lo que tenía entendido Cuando la reserva Ganaba 4 a 0 Los 4 goles Nos había convertido Alejo Benítez Se desató Con un póker El jugador De la tercera Especial De Filogramático Al lateral Para Unión En 38 Ya Estamos en el Final De este primer Tiempo La pelota De Fernández Sigue Fernández Con ella En ataque Va Herbes Con el centro Atrás La pizia No rechazado Viene Abadie Pero le queda Ahora Márquez Para complementar Va Ahora Olmos Hacia afuera Con Alvaracini Ahora la tiene Alvaracini Hacia afuera Muy bien Con Rodríguez Con Rodríguez Va a llegar Antes Núñez No está ya El número 6 Con el otro 6 Ahora Abadie De cabeza Beltramone Vuelve a aparecer En el partido Los 38 De esta primera mitad Pelota Adelante de Gómez Hacia afuera Con Escobar Va a Escobar La perdió Escobar Cuando tenía el remate Me parece también Si la bajaba bien Le podía quedar el remate Recuperó Núñez Y atención Con esta Atención Con esta Tiro libre Para Fortínez Con el club Ya se prepara Abadie Para darle Seguimos Junto a Municipalidad De Pozo del Molle Gestión Doctor Roland Organización Berrino Trabaja con Río Uruguay Seguros Una respuesta Para cada necesidad Teléfono 3533 43 1049 39 De este Primer tiempo Estamos 0 a 0 Una buena cantidad De gente De Sporting Sport Club Acompañando aquí Al Canario Va a venir ya La pelota Le va a dar Gómez Me parece Le va a dar El tramone Por conocerlo Al número 5 Que le entra A la pelota Desde el sector derecho Sector izquierdo Mejor dicho Pero Que está Mejor para Quien es Hábil Con la pierna derecha Va a venir El centro al área Está Abadie Sobre el segundo Está Marquez También sobre el segundo Palo Y en el centro Al segundo Palo Está para ganar Viene Núñez Le va quedando ya A Fernández En 39 Estamos De esta Primera mitad Pero está So largo Rechazando Unión Le queda a Rodríguez Ahora rechaza El número 11 En Ría En Ría En Ría Venta de cabeza El número 4 Así Chocarelo Otra vez Para Durán Adelante Con Gutiérrez Cuando rebasaban El mano a mano Estaban Posición adelantada Pero otra vez Muy bien El arquero Velázquez Destacándose El número 1 Otra posición adelantada Parece que esta estaba El número 11 Le damos la derecha A Divier Galdeano Ahí la tiene Herbes Pero atacan Y atacan Ahora un partido Más de una y vuelta Se formó Aquí Entre los dos equipos Imo Pelota Adelante Sobre la defensa Para Gutiérrez A marcarlo Está Federico El queque Abadie A Juan Cruz En cara Abadie Hacia el centro Atrás Está Para darle Gómez Le va a dar No No optó por darle Estaba muy tapado El número 4 Y otra vez con Gutiérrez Baja Juan Cruz Atrás Con Imo Da Imo Viene el centro De Imo Ahora sí sale Para nadie Nos pasó a todos Nos pasó a Chucarelo También intentó salir Velázquez Sabía que lo me lo Conhorabuena Saque de Arco 42 Para Fortinesco Club Agro Servicio San Francisco Experiorex Soja Teléfono 3564 6594 68 Está presentando Esta transmisión También Mutual Caifa Va a venir El saque Desde el arco Lo va a hacer Javier Velázquez En 42 0 a 0 El trámite Aquí Entre Unión Y Fortines Un partido Que Tuvo Su parte más caliente Hace unos 15 minutos 20 Prácticamente Y ahora Se estabilizó Nuevamente Se puso En frío La cosa Aquí La pelota De Chucarelo Chucarelo hacia atrás Con Salazar Sale muy bien De la marca Del Barracín Va El número 5 Jugando con Durán No le pudo entrar Bien Durán Pero sigue con la pelota Pasa bien Durán De Gabadí Para recajar Para imponer Gabadí Ahí saque Desde la esquina Dice Leymann Sí, saque Desde la esquina De la parada Unión Que va a volver A atacar Antes de que Se revine La primera mitad Continuamos en la tarde Con la transmisión De este cotejo Somos Contención Las Varillas Un servicio De la Municipalidad De Las Varillas Va a venir El saque Esquina Por parte De Juan Cruz Gutiérrez Va a buscar el área Para Meyer No viene a cabezar Prácticamente nunca Herbes Va a venir el centro Para Meyer Ganó Meyer De arriba No pudo impactar Como Para Golpear A Velázquez Y por eso sale Gutiérrez Rodríguez Mejor dicho Con pelota Se acaba Allí Rodríguez Amarilla Para Gustavo Núñez El primero Unión En 44 Estamos 44 De la primera mitad Estamos 0 a 0 Para finalizar Ya la primera parte De El encuentro En este clásico Entre Unión Y Fortinés Con club Para hacerlo Juan Pablo Gómez Al tiro libre Amonestado Como dijimos Gustavo Núñez Que le entró duro Recién Al juvenil Rodríguez Que también Está amonestado Para tener que tener cuidado Pelota A las manos De Cabazo Ay Que se le escapó Al número uno Lo complicó el sol Quizás Fudo Haber sido Para peor Por suerte La pelota Estaba un poquito Más lejos Del arco Si no Podía venir El marcador De Mael Insólita Fortinés Por club Pelota De Herbes Ahora Salazar Nuevamente Herbes Hacia afuera Con Ivo Gana de arriba Asís Y le queda A Fernández Pasó bien Fernández Arriba Con el Gutiérrez Le queda A Juan Cruz Va a venir El centro De Juan Cruz De que va a ir ¡Gol! 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 Unión de Alicia A los 45 exactos Abre la cuenca Fue de atrás Se tiró No sabía si llegaba Fernández Se tiró El fuerte hacia adelante Se impactó de derecha Nada Que hacer Para el arquero Javier Velázquez Una linda salida Por parte de Juan Ignacio Río Lo gritó todo Unión Lo gritó Toda Unión Un griso Desahogo Para ponerse arriba Unión No va a 1-0 Lo convirtió Fernández Su primer gol En este campeonato Ahora se pone Arriba El elenco De la Gua Amarilla Ahora va a controlar El partido Me parece Va a tener que salir A la ofensiva El equipo Canario Que desde Esa situación insólita Se repuso bien Uniones Y abrió la cuenta Señoras y señores 5-45 Y la última Toda la información Desde los distintos 6-1 FM Alicia Unión Arriba 1-0 Ganándole al Fortín Y además También Ya vamos a ir Con una comunicación Con Alejandro Enría Tenemos a los Enrías Todos con toda La información En esta tarde Vamos a ir Entonces Con Alejandro Enría Para que nos Comente Entonces Acerca De el cotejo De filo dramático Y después Ya llegará Gustavo Enría También Con la información ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 AgroTerra, servicio de insumos para el agro. Sergio Arieti, ingeniero agrónomo, matrícula profesional 2939. Especializado en producción animal, asesor fitosanitario, venta de cepillas de maíz, soja, sorbo, etc. Fertilizantes, AgroTerra, servicio de insumos para el agro. Casa Central en La Playosa, 353-427-9896. Sucursal en Alicia, 3533-680423. Casa Carranza, sucursal Alicia, de Andrés Carranza. En Boulevard Buenos Aires, 1039, teléfono 496-230. Dispone de todos los artículos del hogar con las últimas tecnologías del mercado. Y las mejores marcas, mueblería en general, regalería. Disponemos para su compra de todas las tarjetas. Ahora 12, 18, 24 y hasta 30 cuotas. Lléguese. Consultenos sin compromiso y llegaremos a un buen negocio. Casa Carranza, sucursal Alicia, en Boulevard Buenos Aires, 1039. Casa Central, 25 de mayo, 171 de Las Varillas. Sucursal en El Fortín, Boulevard Horacio Yere, al 255. Con Asociación Mutual y Social del Club Atlético y Filogramático, Alicia. Sistema de Cobro de Impuestos y Servicios Nacional. Cobro y Pris. Cobranza de Impuestos Locales, Municipales y CESPAL. Turismo Nacional e Internacional. Asociación Mutual y Social del Club Atlético y Filodramático, Alicia. Casa Central, Tucman 410, Alicia. Teléfonos, 3533-496-343-496-160. Can't touch this. Renovar tus sueños. Toda la gama de autos. Obtené tu nuevo cero kilómetro. Martínez Autos. Lo hace posible. Consultanos ya. Martínez Autos, de Fabricio Martínez. Comunicate al 3533-68-1095. O bien, al 3533-415-18. También podés enviarnos un WhatsApp y te respondemos a la brevedad. Martínez Autos. La oportunidad de llegar a tu cero kilómetro. Cumplí tu sueño. Comunicate ya. Todo lo descartable que necesitas. Encontralo en un solo lugar. Alipac Descartable. Desde Tucumán, 735. Aquí en Alicia. Seguinos en Instagram. Buscanos en arroba alipacdescartable. Contamos con más de 400 productos. En bases de cartón, plásticos, aluminio, fils, bolsas, bandejas. Alipac. Revestimientos de paredes. Cielos rasos de inciso. Aberturas de aluminio. En todos los colores. Todo en Durlock. Piso flotantes. Precios únicos. Representación de impersianas americanas, roller, romanas, en aluminio, madera, bastones verticales o horizontales. Casatec. Una empresa de Alicia. Boulevard Santa Fe. Teléfono. 496-553. Desde Alicia, para toda la región. Casatec. La Unic Maquinarias de Adrián Braca. Concesionario oficial en Alicia y Zona de Sembradoras Tedeschi. Contamos con marcas como Centenario, Industrias como Ofra, Acoplados Belén, Cabezales Maiceros de Grande, Metal Bird, Industria Gimetal, Corti, Subagente de Sembradoras Fercan. La Unic Maquinarias de Adrián Braca. La Unic Maquinarias de Adrián Braca. Teléfono 3533-1540-5767. Encuéntrenos en Boulevard San Juan, sobre Ruta 13, Alicia, Córdoba. Productos Cooperativa San Isidro. Calidad en elaboraciones, directo a tu mesa. En quesos Sardo, Probolón, Probolín, Probolita, Romanos, Spring, Barra, Holanda. Por Salud, Cremoso, Crema de Leche. Productos Cooperativa San Isidro. Puntos de venta en Alicia, Boulevard San Juan, 1367. Sobre Ruta 13, teléfono 3533-477-837. En Las Varillas, Martín Fierro, 863. Sobre Ruta 13, teléfono 455-246. Administración Central, Boulevard Santa Fe, 399. Alicia, Córdoba. Teléfono 3533-496-061. San Isidro. Cooperativa Agropecuaria Limitada. Excelencia, Jesús. Las Varillas en acción. La obra pública no se detiene. Más viviendas. Gracias a la compra del inmueble Aires del Este, ya escriturado, recibimos 20 nuevas viviendas sociales. Además, estamos terminando la construcción de 10 viviendas inconclusas en Barrio Juan 23 e invirtiendo para iniciar la construcción de más viviendas en el complejo que llevará en nombre de Los Tres Arcos. Ubicado en la calle Las Heras. También ya entregamos 98 planes Mejor Hogar, Mejor Vida, por un monto superior a 1.800.000 pesos. Juntos, juntos, seguimos trabajando para que cada varillense alcance el sueño de la casa propia. Municipalidad de Las Varillas. Gestión, Mauro Daniele. Juntos es mejor. Acepta tu futuro. Estudia en la Escuela Normal Superior de Almagio Vélez Árcil de Las Varillas. Profesorado en Educación Inicial. Profesorado en Educación Primaria. Y profesorado en Educación Secundaria en Química. Tecnicatura Superior en Marketing Digital. Tecnicatura Superior en Redes e Infraestructura. Tecnicatura Superior en Gestión y Administración de las Organizaciones. Tecnicatura Superior en Enfermería. Anexo Pozo del Molle. Y la nueva Tecnicatura Superior en Agro-Bioeconomía. Somos DBS. Lorena Lerda. Coach ontológico profesional. Coaching personal para alcanzar tus objetivos de vida. Coaching organizacional y de equipos para un alto desempeño. Conferencias, capacitaciones y talleres. Desde el coaching, neurociencias aplicadas, PNL, inteligencia emocional, con la calidez y contención humana que todo individuo necesita para desarrollarse como ser y como empresa. Lorena Lerda. 353-656-5250. La vida es una decisión. Vos, como ser y como empresa, sos tu elección. Perfecto, ya estamos. Ya estamos nuevamente en comunicación. Camilo, adelante. Bueno, aquí ya arrancó la segunda mitad. En 19 segundos hay tiro libre para Sortines por el club. Va a hacerlo ya Diego Asís. Ya lo jugó adelante con Gutiérrez, que la recuperó ante Albarracín. Primera falta cometida sobre Juan Cruz Gutiérrez. Dice que no era dentro. Hay tiro libre para Unión en defensa. Va a hacerlo ya Claudio Herbes, me parece. O también está Capundo Meyer, Unión que salió parada con cuatro defensores, ¿no? Me parece que tiene con el mismo planteo del inicio del partido. Ahí lo va a hacer Juan Inácio Río. Pixel computación de Lucas Yulte. Teléfono 3533-68-8456. Pelotazo largo ya para Gutiérrez. Tiene Gutiérrez, viene en el centro. Bien, por Velázquez. Para embolsarla y quedarse con ella. Viene el pelotazo largo para Salazar. Hacia afuera con Lemos, que quería recuperar. Rebo estaba último en el saco de Alexis. Va a venir el saque de vano para Sortines por el club. Lo hace ya Lemos con Olmos, Isleño. Sigue Olmos. Va pisándola a Olmos. Y en el centro no había nadie. Y por eso le queda a Meyer. Rechazado a Meyer. Le entraba fuerte. Rodríguez, sin falta, dijo el árbitro Federico Barroso. Va a venir el saque de manos para Fortines por el club. Nuevamente, Asís con Alvaracín. Alvaracín al medio. Con Beltramone. Sigue Diego Beltramone. Sacó bien la marca de Imo de encima. Ahora Juan Pablo Gómez. A recuperar la Facundo Durán le cometía falta desde atrás. Era Jorge Escobar. Ahí saque de vano, se tiró libre para Unión. Monoco Carpintería de Manuel Pochettino. Muebles de Milamín, Algarrobo y demás materiales de Madeira. Podéis encontrarnos en San Martín sin número. O contactarnos al 3533441618. Pelotazo ya que recae en los pies de Abadí que lo va a rechazar. Lo rechaza Abadí que es con Alvaracín, no, Rodríguez. Sigue Luis, pasó muy bien entre tres, Rodríguez. Sigue Rodríguez. Y lo derriba a Rodríguez con falta. La Unión R me le cometía. E hizo bien el juvenil que no se destaca por la gameta. Pero en esta se la jugó por la personal. Y termina ganando un lindo tiro libre para Fortín Sport Club. Que trata de igualar las acciones. Acoplados y remorques centenario de Julián Martínez. Ubicados en calle Rioja, frente a Plaza San Martín. Atendiendo la necesidad del productor agropecuario. Ahí va a pegar esta Beltramone. Y está Gómez. Viene el centro de Gómez. Para Márquez. La rechaza Gómez. Gómez le quedó a Alba Racín. La pudo frenar nunca. Nunca la pudo poner al piso. Por eso rebotaba último ritmo. Y le puede quedar a Valíez. A la torsión adelantada. El número seis. Vuelve a llegar Fortín. Por medio de lo que más le resulta. La pelota parada. Que lo puede complicar a Unión. Va a venir el saque de Arco. Prácticamente el tiro libre defensivo para Unión. Taller y ficción de Facundo Cugat. Trabajo de chapa y herrería en general. También trabajamos a domicilio. Llegate a Sarmiento. 9 y 5. 4 en Alicia. Rechaza. Él con el pelotazo largo. Ríos. Que recae en las manos de Javier Velázquez. Otro pelotazo de Velázquez. Buscando a Jorge Escobar. Pero va a ganar antes. Es Facundo Meyer. La tiene Beltramone. Beltramone con Escobar. Escobar ahora rebotando con Gómez. Jugando un poquito más adelante. El número tres. El pelotazo para Chocalero. Va a llegar antes a Badíe. Pero se va a terminar. Riendo por línea de fondo. Y saque de Arco. Era para Fortinesport Club. Alma fuerte. Mutual. Alma fuerte. Y préstamos personales para afrontar la crisis coyuntural. Consultanos a la filial más cercana. Agro Servicio San Francisco. Express de Exoja. Teléfono 3564-6594-68. Primero cinco minutos de esta segunda mitad. Que gana Unión en este complejo válido por la quinta fecha de la zona C. Tenemos tiro libre y tenemos otros resultados. Vitre le está ganando en la subzona B. A esculturar el ejercicio de Cone San Bartolomé. Un tanto contra cero. Y Alma fuerte cae en el clásico en el parque Tricodoro. Por un tanto contra cero también. Con el club de Tricuracán de las varillas. Allí donde está Gustavo Enríguez. Viene la plata para escobarlo. Arriba a escobar sin falta. Dice el árbitro por parte de Núñez. Sigue Núñez allí luchando con el otro amolestado. Falta el amolestado. Como decía Luis Rodríguez. Tiro libre y defensivo para Unión. Camilo también acotaba en esta tarde. Y se sumaba a esta transmisión Alejandro Enría. ¿No? A respecto del cotejo que está disputando Filodramático. Exactamente. Por los primeros 45 minutos igualaban 0 a 0 por otro partido de esta zona. En la otra zona. La subzona A. El clásico. Los dos clásicos mejor dicho. Igualan. Unión Deportivo de las Tricur. Y Granadero de las varas 0 a 0. Y la asociación Deportivo de la Ganeado le está ganando por dos tantos contra uno al Esportivo Club Sacanta. Cuando aquí el saque de manos para Unión Delicia. Empresa Acosta de Marcelo Acosta. Trabajos de pintura y albaquinería en general. Comunicate al 3533404306. Otra vez dura. Le rebotaba con Gómez. Otra vez dura. Otra vez Gómez. Cinco pases entre ellos. Y le vuelve a quedar Gómez. Pero había falta antes. Dice el juez Federico Barroso. Va a venir el pelotazo largo por parte de Juan Pablo Gómez. Ya partió buscando a Olmos Isleño. Puede quedar allí a Escobar. Bien. Completando allí. Era Perdes con Núñez. Núñez al medio. Va a jugar la paradura. Rebotaba por último en Juan Pablo Gómez. Otro lateral para Unión. Municipalidad del Fortín. Intendencia Helio Sánchez. La Muni con voz. Va a venir el lateral para Unión. Para hacerlo ya es Núñez. Nos parece que era quien realizaba el lateral. Allí frente a la tribuna. A las tribunas de cemento. A otra lateral para Unión. Lo cedió en este caso Federico Badí. Agua Natural, Rocío Natural. Es un servicio de la cooperativa de Sacanta. 3-5-3-3-49-25-99. Este minuto de juego. 1-0 con Unión. Pelotazo de Guimor. Recupera y rechaza el número 3 de Juan Pablo Gómez. Ahora Meyer con Ríos. Y atención a esta que se puede complicar. No. No se complica Ríos. Y lo rechaza al saque de manos. Que va a corresponder a Sortines Sports Club. Está chazo de partido. Está trabado. Seguimos 0-0. El otro parámetro de Amor. Está apurado. Sortines Sports Club sabe que necesita al menos igualar. Pero no le va a servir. Me necesita salir a dar vuelta este encuentro. Otro lateral. Ahora para Unión. Carnicería Castillejo de Manolo Castillejo. Carnes de primera calidad de lunes a sábados para toda la localidad de Alicia. Desde Corrientes frente a Plaza Baruel Belgrano. Plata de Gómez. Adelante con Chucarino. La rechaza. Cuando le llega a Abadí. La rechaza. El número 6. Ahora Gómez. Ahora Gonzázar. Gonzázar para Imo. Imo y Gutiérrez se juntaron allí en el medio a tocar. 12 mediocampistas. Los volantes de Unión. La tiene Duran. Duran al medio con Imo. Imo hacia afuera. Con Herbes. Herbes adelante. Viene entre líneas para Gutiérrez. Ola. Llegaba a bajar el número 11. Llegaba antes que nadie. A ella era el arquero. Javier Velázquez. Pelota para el juvenil Rodríguez. Sigue Luis. Se le terminaba yendo al 11. Y hay otro lateral por la Unión. No más déjame tranquilo. Porque ya rápidamente lo hizo Gómez con Imo. Del tramone. Va Diego. Sigue el número 5. Se le saca bien de encima a Imo. Para otra vez Gómez. Pero Juan Pablo. Y la recupera Kevich. Para Unión. Y la recupera ahora Juan Pablo. Para Fortín. Y la termina trabando allí. Y Imo. Ahí saque de manos. Para Fortín Sports Club. Comisiones en Lala de Darío Petinari. Comisiones y trámites a Córdoba y localidades intermedias. Los días martes y viernes. Desde Alicia. Teléfono 3533416610. Recupera Durán. Al medio con Imo. Hace la personal Imo. No. Pega Imo. Va a venir el centro por parte de Imo. Rebota. Último. En Márquez. Y vuelve a jugar hacia atrás. Imo con Durán. Durán con Gómez. Salimos al arco. Ahí no. Llegó al destino. La pelota que impactaba el número 4. Ahí saque de arco. Ya lo realiza rápidamente. Velázquez. Con el número 8. Y para que hay un jugador lesionado. Es Javier Márquez. Se calienta rápidamente. Está Andrés Almirón. Uno de los que está calentando. Para ver si es de otra complejidad la lesión del central. Y poder realizar la primera variante. Javier Márquez. El evento de tus sueños sin las varillas. Contratación es al 353342022222. Recibió un pelotazo en la zona baja. El número 2. Javier Márquez. Por eso estaba su compañero Badíe. Realizando las flexiones de las piernas. Para recuperar el aire de su compañero Javier Márquez. Le cometía en falta allí a Lucas Olmos. Era Gustavo Núñez. Hay tiro libre. Para Fortine Sport Club. La atención que va el poderío aéreo del conjunto canario. Apoyá el sueño de cientos de niños. Compró la rifa del Club Atlético Unión 2021. Pedila en Mutual Unión. 11 minutos de juego. Estamos 1 a 0 lo gana. Unión desde los 45. Desde el tiempo cumplido de la primera mitad. Con este gol de parte de Rodrigo Ycocchi Fernández. Ahí vino el centro al área. Para quien le llegaba a Núñez. Cuando la pelota iba para Jorge Escobar. Le ganaba antes Salazar. Y quedaba para Núñez. Ya salió Fernández. Fernández con Gutiérrez. Perdón. Con Ivo y luego Ivo con Gutiérrez. Ahora Gutiérrez al medio con Salazar. Sigue Salazar. Hizo muy bien Salazar con una bicicleta. Se salió encima. Abel Tramone. Y la juega hacia afuera con dura. Mi atención con esta. Pero nada. La atención porque completa muy bien la faseca defensiva. Número 3 Juan Pablo Gómez. Lateral para Unión. Somos Contención Las Varillas. Un servicio de la Municipalidad de Las Varillas. Está para hacerlo ya el número 4. Saludamos a todos nuestros pendientes allí. Que nos están escuchando desde Córdoba. Desde aquí a Lista. Desde Las Varillas. Desde Pozo del Molle. Y a todos los que nos están escuchando también vía las plataformas de streaming. Cuando se realizó la primer variante en un portímetro club inglés. Empezó Lucas González. No alcancía a visualizar quién salió allí atrás. Una variante ofensiva. Seguramente la tiene Chocarello. Para Chocarello. 12 minutos. La primera variante. El centro de Imo. Para Durán. Le ganó Durán. Y se iba afuera. Pero había falta. Me parece que decía. Al lado y todo. Rosso pone su pelotazo. Y la parte. Para que ganes. Claudio Herbes. La pelota es ahora de Gutiérrez al piso. Muy bien. Era Diego Lemos. Allí me dijeron algo. Entre el número 8. Cuando en 12 minutos se realizó la primera variante. Quien salió es Diego Asís. De Fortínez del Club. Luego ingresó Lucas González. Variante. Ofensiva. Para el evento de Oscar Capello. Cuando allí se picó. Entre Lemos y Gutiérrez. El árbitro Barroso. Los llama para. Advertirlos de la situación. Y no los amonesta ni nada. Así que ya viene lateral por parte de Fortínez del Club. González en su primera aparición. La jugó con Beltramone. Rechazado. Beltramone. Ha cruzado un golpe. Tiro libre. Para Unión. Para Fortínez del Club. Que va a reponer. Con el. La pelota parada. Municipalidad de Alicia. Gestión José Gualdón. Y sigamos avanzando. Este minuto con el juego. Hoy. Ya se pueden dar también. Varias clasificaciones. Tanto. En las distintas zonas. Esordicio. Aparte de los cinco que hoy están clasificados. Ya pueden darse como te llamabré anteriormente. Alianza Carrelobo. Si le gana Filo. Ya tendría. Tu pasaporte. A las siguientes pases. Del campeonato 2021. Va a venir la pelota ya para Beltramone. Beltramone. La perdía. Chocadelo. Pero le recae nuevamente al Barracina. Adelante Gustavo Enría. Buenas tardes. Seis minutos del segundo tiempo. Segundo gol de Huracán. Agustín Ferreira. Centro de Román Bono. Del corner. Cabezazo de pique al suelo. Como dice la regla. Gol de Huracán. 12 a 0. El globo. Aquí en la cancha de Herma Fuerte. Cuando van siete minutos del segundo tiempo. Nacho. Gracias Gustavo. Adelante Camilo. Volvemos aquí. Hay saque de la esquina para Portinesport Club. Va a venir el saque. Lo tiene Beltramone para hacerlo. Desde el tiro de esquina. Está ya a cabecear. Está ya llegando Abadí. Está llegando también Márquez. Va a venir el tiro de esquina. Lo gana 2 a 0. Huracán. A Alba Fuerte. Va a venir el centro. A Escobar. Va. Muy bien. Hermes para ganar de cabeza. Y ahí lateral para Portinesport Club. Lo va a hacer ya González. Pasando mano a mano abajo. Portinesport Club. Y eso le puede traer consecuencias ante un contragolpe. Salió bien Rodríguez ante Núñez. La hizo bien el chiquitín. Y... Tiro libre. Felizoso. Es prácticamente dentro del área. Le cometió una falta a Núñez. Tiene que tener cuidado con los dos. Están amorezados los dos. Por acumulación de falta. Se pueden ir de este caliente partido que tenemos aquí. Al tiro libre para Portinesport Club. Seguimos compartiendo la tarde junto a nuestra gente. Taller FC de Facundo Cugat. Trabajos de chapa y herrería en general. También trabajos a domicilio. Llegate a Sarmiento 954 de Alicia. La segunda variante. Sale uno de los jugadores de One 10. Que viene Portinesport Club. Que viene de casa. Al tirón. Va a venir el centro del Baratín. En 16.35. Va ya el árbitro visualizando lo que ocurre dentro del área. El centro. No pasaba la barrera. Pero rebotaba por último Nimo. El saque de esquina. Otra vez a la Portinesport Club. Pinar Tenis Club. Las Marillas. Cállese. Escuela de Tenis. Teléfono 35334154. 354.15. Ya está. Nuevamente. Se volvieron a quedar los mismos que estaban en el área. Y Gutiérrez. Y Duran para la contra. Mira el centro. No estuvo bien allí. El árbitro. Ríos. Pero le metió un empate fuertísimo. A Batríe. Al árbitro. Y le cometió falta. Y la receta amarilla. Para el número 6. El partido por club. 27. Y vuelve a caer en el puerto. Y está muy fuerte. Va bien. No ha llegado. Vamos. Parece que va a desear. Ganaba bien. Con las manos. Para sacar con los puños. Y le cometió falta. Al tiro libre. Defensivo. Pero primero lo van a atender. Al arquero. Municipalidad de Pozo del Molle. Gestión. Doctor Roland. Está ya ingresando Augusto Guevara. Parece que lo van a tratar un ratito al arquero. Hasta que se reponga el garidense Ríos. Así que ya está. Escobar también allí. Para ayudar en la atención médica. Así que vamos a ver si ya se repone. Va a venir en un instante nada más. El saque desde el arco. Para Unión de Alicia. Asociación Mutual Las Piur. Avenida 9 de Julio y San Martín 106. Teléfono 3533 491 400. De Saturnino María Las Piur. Sigue 0 a 0 el encuentro entre Filodramático. Nos aporta aquí el popular Macelli. Emanuel Agüello también nos aporta el partido un poco chato. Según lo que nos cuentan entre Alianza con Lobo y Filodramático. Mejor dicho allí en la localidad del departamento Río Segundo. Viene el pelotazo ya de Velázquez. La gana Salazar. Sigue Imo. Va Imo hacia afuera con Gómez. Viene el pelotazo y la pipió. Se puede quedar a Velázquez. Muy atento Velázquez. Siempre a la salida. Rechazaba a Isaac de mano para Unión en defensa. Municipalidad de Las Barillas. Hace gestión Mauro Danieli. Va a venir ya para hacerlo un poquito más tranquilo. La reunión no está tan apurada como el primer tiempo. Claro, con todos los tiempos está ganando el partido un tanto contra cero. Va el porteño, el bonaerense. Uciérrez. Adelante con el barilense Chocarello. Va otra vez a rechazar Olmos Isleño. Va Abadíe. Rechaza Abadíe. González. Imo. Le queda la pelota a Facundo. Va otra vez Abadíe. Recupera bien Abadíe. Le dio al arco. Abadíe. Por lo menos 40 metros de Abadíe. La pelota recae. La cancha es 1-5. La torne. Por lo menos la pelota. La que de arco para Unión. Lorena Lerda. Cuacho ontológico profesional para alcanzar tus objetivos personales y mejorar el rendimiento de tu empresa. Teléfono 353-6565-250. Pozo del Molle. Miró a la arca Abadíe. Perdón. Abadíe me dio. Se tuvo CF. Pero parece que estaba muy lejos. Pelota de sobrepique. No. Era la mejor opción. Cambio al arco por parte del central Deporti Deporti Club. Va. Ya gana nuevamente. Hablando de él. El central Abadíe. Pelota del Barracín. La tiene el gol. El Barracín. Sigue con ella. Ante la marca de Meyer. Pelota Meyer. Y recupera bien Unión. Para salir con Fernández. Imo y Fernández. Lo derriba a Fernández. Y pasa ahí con el jueves. Otra vez Rodríguez en el piso. Repone. Unión. Ahora con Lemus. Y ahí está. Quedemato para Unión. La pedida por Tim. Pero me parece que el árbitro asistente. Silvier Galdiano. Nos va a la derecha. Aquí a nosotros. Se viene la primera variante en Unión. Se viene el doce. Para cumplir en defensa. Todavía no realiza la variante. El elenco de Manuel Pochettino. La tiene Durán. Al medio con Salazar. Salazar con Imo. Imo la juega hacia afuera con Gómez. Gómez la pierde con Albirón. En su primera incidencia en el partido. Ahí saque de mano para Unión de Alicia. Recordamos que estamos en transmisión desde la 96.1 FM Alicia. A través de FM Alicia para también. 96.7 de Pozo del Molle y 98.3 de Las Varillas Radios Vive. FM Alicia, tu compañía diaria con la transmisión en directo en la voz de Camilo Truco. Va a venir ya el saque de manos por parte de Gómez. Recupera bien Albirón al piso los dos. Había falta, me parece, de Gómez. Dijo Lariso que siga el juego. Y ahora sí, le da la falta a Jorge Escobar. Hay tiro libre para Fortín Esport Club. AgroServicio San Francisco de Pérez de Xoja. 3, 5, 6, 4, 65, 94, 68. Se va a entrar a esa pelota. Ahora sí, se viene la variante. Se viene López y se va. Todavía ya mostró la camiseta en 22 minutos. Se viene la primera variante en Unión. No la realizó todavía. Ahora sí, el árbitro. Le va a decir que salga a Gustavo Núñez, que está buen estado. López por Núñez. La primera variante defensiva. Cambio posicional. Jalo un central, ingresa a otro central. Muy buen partido de Núñez. A pesar de ser amonestado, va a venir el tiro libre de el Fortín Esport Club. Ya está para ingresar la última variante en Fortín Esport Club. Va a venir Santiago Milani. Otro delantero. Ya la recupera Unión con Imo. Y atención, que marca mano a mano. La tiene Durán. Recupera González. No, sigue Durán. Pasó. Durán no pudo. Pelotazo ya. ¿Qué parte por Herber? Recupera Almirón. Olvía Olmos. Lo avisó antes que Leymann. Aquí Manolo. Ha sido libre defensivo para Unión de Alicia. Everett. Variedad, calidad de precios en electricidad e iluminación en general. Desde General Roca y San Espeña. La ciudad de Las Varillas. Teléfono 3533-68-5507. Se va Jorge Tobar. Se fue el número 7. Ingresa Santiago Milani, el de Fortín Esport Club. Para cumplir la última variante en el elenco de Oscar Capello. La pelota viene para Milani. Recupera ya la línea defensiva. Pero vuelve a recuperar Imo. Le dio el arco. Imo. No pasó muy cerca. Pero se fue el número 8. Paquete de arco. Para realizarlo ya rápidamente Velázquez. Ya partió el pelotazo de Velázquez. Buscando a Alvaro Racín. Gana Imo de cabeza. Pero recae en Chocarelo. Le derriba a Chocarelo. Y vuelve a quedar en Imo. Imo adelante para que le quede nuevamente a las manos a Velázquez. Es que mira otro pelotazo largo. Va a buscar al Rata Alvirone. Va Salazar. Salazar está afuera con Durán. Veremos si llega antes de que se vaya. No. La pelota sale por la línea horizontal aquí frente a nosotros. Ahí está que de mano para Fortín Esport Club. Agroterra del ingeniero agrónomo Sergio Arietti. Casa Central en La Playosa. Filial en Alicia. 24-30 tenemos de juego. Marca mano a mano también Unión. Y atención va la pelota para Gutiérrez. Se la tiró de sombrerito ante Gómez. Que ha tenido un buen partido. La termina sacando el número 3. No se pudo rehacer el número 3. Y la terminó sacando al córner. Ahí tiró de esquina peligroso para Unión. Acabecear va un poquito. No van los centrales. No van topes tampoco a cabecear. Ahí tiró de esquina para Unión. Hacerlo está el bonaerense Juan Cruz Gutiérrez. Ya lo va a hacer. Está Duran en el área. La pidió el primer paro Duran. Tiene el centro para Duran. No ganaba de cabeza. Pero estuvo bien. Otro tiro de esquina no. La deja en los pies. Ahora Gutiérrez. Tiene el centro para Fernández. Buscará el doblete Fernández. No, la juega hacia atrás con Salazar. Salazar hacia afuera con Gutiérrez. Sigue Juan Cruz. El centro del área recupera muy bien. Almirón desde el piso. Almirón hacia afuera con el extremo que es Milani. Va Milani con Gómez. Recupera a Gómez. Está que debe estar a un tiro libre por falta de Milani para Unión de Alicia. Industrias Galo. Fabricantes de carrocerías, acoplados y semirremolques, volcadores. Servicio de corte y plegado de chapas. Amplia financiación. Mi 3655. Teléfono 3533. 420. 556 de Las Varillas. Hay tiro libre. Ahora para Unión le cometieron una dura falta a Juan Cruz Gutiérrez. Santiago Milani, me parece que era quien se la cometía. O a Andrés Almirón. Quien le cometió la falta dentro duro. Desde arriba. Luego derribaron al número 11. Tiro libre. Peligroso. Ahora para Unión. Que va con poco a cabecear. Él defiende. Loma Zenon parece que también es el que más intenta jugar. Pero está defendiendo el resultado. Vamos a ver que estos tres puntos le vienen bárbaro para seguir en la lucha. Y a Fortine Sport Club este resultado le cae muy mal. Porque ya queda prácticamente fuera de la lucha por los dos lugares de clasificación. Va a venir el centro de Luran. El centro al segundo palo. Está Chocarello. Ganaba de arriba. La pelota impactaba en el palo. Pelota ganó bien. Vuelve a avisar Unión en 27. Que todavía tiene las armas como para aumentar, ampliar el marcador. Porque lo está ganando 1-0. Pelota sobre Lemos. Para buscar a López. Perdón. A Meyer. Ahora sí López. Primera intervención de Facundo. La tiene ahora Gómez. Gómez adelante. No, sigue él con la pelota. Ahora sí la jugaba adelante. Rebotaba en Gómez. En el otro Gómez. En Juan Pablo. La tiene otra vez Kevin. Él de Unión. Y hay tiro libre porque rebotaba en la mano de Juan Pablo Gómez para Unión. AXA Ruta y AXA Centro. Te esperamos con una excelente atención las 24 horas del día. Los 365 días del año para que cargues y pases por nuestro ServiJob. Y luego continúes tu viaje. Estamos sobre Ruta Provincial 13 rumbo al Fortín. Y en Boulevard, Buenos Aires. Esquina Sarmiento en pleno centro. Ya viene el pelotazo de Ríos. Ganaba de cabeza antes que Fernández. Diego Lemos. El chelo Lemos. Saque de manos para Unión de Alicia. Viene despacito a hacerlo. Le toma su tiempo Claudio Arbel. Va para realizarlo. Ahora lo realiza al saque de manos Fernández para reorganizarse. Defensión en de Unión. Va con la pelota. Ahora Gutiérrez. Se le terminaba viendo al número 11. Lateral para Fortín de Folk Club. Recupera de cabeza. Hermes. Otro lateral para Fortín de Folk Club. Hacerlo nuevamente. Federico Badíe. Mababar de Facundo Imo y Franco Díaz. Te esperamos los fines de semana para pasar una gran noche entre amigos. En la esquina más popular. Boulevard Santa Fe y Boulevard Las Malvinas en Alicia. La pelota de Rodríguez. Ya recupera Chocarelo. Recuperaba en el... Perdón. Rebotaba en Chocarelo. Otro saque de manos para Fortín rápidamente. A realizarlo Lemos. Otro saque de manos. Lo va a hacer nuevamente Lemos. Esta vez la cedió el número 2 Facundo Mecher. Va a venir el lateral para Olmos Isleño. La tiene Olmos. Aguanta bien de espaldas a Olmos. Y gana un lindo tiro de esquina para Fortín de Folk Club. Servi Agro. Todo lo que necesita el productor agropecuario en un solo lugar. Ubicados en Boulevard Las Malvinas. 1034 en el ingreso a nuestra localidad. Últimos 15 minutos de este segundo tiempo de este partido. Va a venir el centro al primer pano. La gana de cabeza. Julián. Le podía haber quedado allí atrás a Olmos Isleño que venía a travesear. Va ahora ahí. Muy atención en esta gana. Bien Almirón. El último central. Si no podía venirse el segundo de Unión. Pero estuvo muy bien Almirón desde el piso. Desde que entró. Está cumpliendo una buena tarea el número 13. Pelota de Olmos Racine. Ahora por arriba de la defensa. Con González. Ahora recupera Unión con Duran. Gafacundo. Adelante con Cusierrez. Estaba en posición adelantada. Según el juez León El Cuello. Ahí saque desde prácticamente el círculo central. Pero para Fortines Park Club. Ingenia Viajes de Omar Bertelo te invita a viajar. Salimos para Catamarca y La Rioja. Primero de octubre. Ruta de la Dove. Termas de Fiambalá y Campo de Piedra Pómez. Salimos el 12 de octubre. Salta y Jujuy. Salimos el 24 de octubre. Consulta en la radio o también al 3533 45 15 43. Muy ofensivo. Fortines Park Club va con todo. Y atención en esto porque no quedó bien parado. Están dos contra dos. Va a rechazar Rodríguez. Le quedó bien a Rodríguez. Para rechazar el juvenil. Pelota para Gutiérrez. Vamos a ver quién diga antes. Gana bien Duran. Pero le llega a las manos a Velázquez que rápidamente tira el pelotazo. Pero allí golpeado el número 6. Federico Valíguez. Vamos a Estudios Centrales. Perfecto. Adelante Gustavo. Bien, Nacho. 20 minutos del segundo. Tiempo descuenta más fuerte. Gol de Galarza de cabeza. Una pelota que estaba dando vuelta por el área. La colgó por arriba del arjero. Dos a uno el partido. Todavía no va a dejar ver lo mejor. Este es súper clásico aquí en la varilla. Dos a uno. Gana Huracán. Perfecto. Gracias, Gustavo. Gracias. Vamos, Camilo. Adelante desde la cancha del Club Atlético Unión de Alicia. Acaba de reponer el Sporting Sport Club y el pelotazo largo va de parte de Duran. A nadie. Duran parece que tomó la posición más incorrecta. Y partió el pelotazo largo donde no había ningún jugador ubicado. Y por eso el pelotazo salió por línea de fondo. Hay saque de arco para el centro puntual y deportivo Sporting Sport Club. Cuando hay un jugador de unión está sobre el suelo. No sé de quién se trata. Está sobre el sector de eso. Puede ser Facundo Durán. Nos informa Alejandro Enría que van 20 minutos del segundo tiempo. El club filodramático sigue empatando 0 a 0. Perfecto. Gracias a Alejandro. Ahí también justo nos llega la misma información. Ahí el árbitro está sobre la posición allí de Facundo Durán que ya se repone. Está Federico Badí también. Así que vamos a volver al juego. Pero antes una variante en unión. Se viene Bruno, el cascote y vos. Va a venir a jugar el número 13 para jugar nuevamente en la saga central. El mariscal, el cascote, como lo conocemos allí. A Bruno para cumplir la saga defensiva. Se retiró Facundo Durán en 33. Luego de estar un ratito allí sobre el suelo, se retiró Facundo. Tenemos sí alguna complicación física de cara a lo que tiene el próximo domingo el partido frente a la Alianza Carrilobo. Viene el pelotazo por parte de Velázquez. No le entró bien y regala lateral para sortines para unión, mejor dicho, por parte de Velázquez. Servi Agro, todo lo que necesita el productor agropecuario en un solo lugar ubicado se involucra en la Malvinas 1034 en el ingreso a nuestra localidad. Servi Rural de Alberto Goveto e Hijos. Amplio servicio para el picado fino. Teléfono 353368 0175. Cuando chocaron dos jugadores de Fortín Esport Club, allí uno es Abadí y el otro es los dos centrales. El otro, Javier Márquez, ya ingresa rápidamente en la atención médica. Se va a tocar los dos, están los dos sobre el suelo y parece que las cabezas fue lo que impactó. Fuerte parece que han entrado. Así que ya está David Chacardi allí, el preparador físico y paramédico de la ciudad de Las Varillas que cumple con la acción de paramédico para asistir a los dos centrales. Están golpeados encima. Fortín Esport Club no tiene más variantes. Así que veremos si pueden continuar el encuentro que ya cumple 34 minutos de partido. Pepe Luis de Gabriel Raca te ofrece los cortes de cabello más actualizados en Boulevard Buenos Aires 966. Además, contamos con toda la indumentaria masculina de las mejores marcas para que te calcen las pilchas de la nueva temporada. Bernardi Electricidad de José Vallo Bernardi. Contamos con una amplia trayectoria de todo tipo de refacciones de electricidad en domicilios, campos, empresas, etc. Contáctanos al 3533 40 0005. Facundo Fernández le puede quedar ahora a Imo, jugando un poquito más adelantado. Ataca Unión, Imo con el otro, Imo. Va Facundo, ya tiene Facundo, le dio el arco a Facundo. Y atención que ahora llega de atrás Fernández. Se fue de la brota a quedar con para Unión, para Fortín. Volvemos a estudio con el Gustavo. Adelante Gustavo entonces. A ver Gustavo que se entrecorta, Gustavo. A ver si podemos volverlo a tomar a Gustavo Enría. Adelante Gustavo. Gustavo, ¿me escuchás? Tenemos doble comunicación ahí con Gustavo. Ya cortamos y volvemos a ver si podemos conectarnos. Vamos a ver si podemos conectarnos. Adelante Gustavo cuando quieras. Ahí estamos a la espera. Gustavo Enría. Mientras tanto, le decimos que nos acompaña en la tarde Pepe Luis de Gabriel Raca. Te ofrece los mejores cortes de cabello. Más actualizados en Boulevard Buenos Aires 966. Además contamos con toda la indumentaria masculina de las mejores marcas para criticarse las pilchas de la nueva temporada. Ahora sí lo tenemos a Gustavo. Hola Gustavo, adelante. Hola, buenas tardes. Ahora me escuchás, Lacho. Perfecto. El clásico que pende de un hilo es Pata, Almapuerte, Galarza. 25 minutos de segundo tiempo. Centro al área, la baja Juan Cruz Conceca. Ingresa Galarza por la parte lateral del área. Y pone el empate 2-2. El clásico ahora está 2-2. 2 para Almapuerte, 2 para Huracán. Perfecto, Gustavo. Muchas gracias. Gracias, Lacho. Seguimos, Camilo, desde la cancha del Club Atlético Unión. Hay saque de arco ahora, perdón, tiros de la esquina para Unión. Bueno, aquí no ven los segundos que estuvo hablando Gustavo. No sucedió prácticamente nada para destacar. Así que ahora volvemos con este saque de la esquina. Ya está López para cabecear. Está Imo Bruno. Para el rebote, viene el centro. Para Chocarelo, la ganó de arriba. Me parece que se la quitó a Fernández. O no le dio bien de cabeza. Pero estaba también Fernández justo sobre la posición de Federico Chocarelo. Otra linda jugada que se pierde el Club Atlético Unión para aumentar la ventaja. Y atención porque es fortuna por club. Si le queda uno de contra, pues hasta igual en el encuentro. Pelota ya de Bruno Imo. Rebota en la cabeza de Almirón. Va Abadí, el pelotazo a largo. La pelota cruzada. La gana bien Kevin Gómez. Le queda a Federico Albaracines. Ante el caño. Bien por uno Imo. Recuperando allí la pelota con Gutiérrez. Va Juan Cruz. Va el bonaerense. Rebotaba último desde el piso. Con Pablo Gómez. Lateral para Unión. Ortica Ocheal y Hernán Serenelli. Estamos en el centro de la localidad para ofrecerte la mejor calidad de anteojos. Y en cómodas formas de pago. Nuestra dirección Bulevar Las Malvinas 634. Ya realizado. La tiene Bruno Imo al medio con Gutiérrez. Otra vez le queda Imo. La quiso jugar con Chocanelo. Recupera el número 3. Gómez. Pero le cometía falta. El número 9. Federico Chocanelo. Hay tiro libre defensivo en tres cuartos de cancha para Chocines for Club. Perfecto. Nosotros seguimos en la espera. Aparentemente habría gol en el cotejo de filo dramático. Perfecto. Allí vamos a las actualizaciones del resultado. Ya aquí está mi compañero. Para consultar rápidamente. Ganen el pelotazo de algo para Gutiérrez. Atención que puede quedar mano a mano. Muy bien. De cabeza ganando. Allí el número 2. El paguero central Javier Márquez. Termina rechazando el lateral. Ahí saque de mano nuevamente para Unión. Va a hacerlo Kevin Gómez. En 39 minutos comienza a rengar la gente de Unión. Sabe que está ganando un partido clave. Sin saber todavía lo que pasa en el bien de quien fue el gol. Mejor dicho, si la le van a sacar el ojo o de filo dramático. Estamos con el lateral ya para Chocines for Club. Para cumplir la última variante. Se viene el goleador de la reserva. Estaba como goleador. Ahora con los 5 goles que convertía Lejo Benítez. Dejó de serlo. Sale Federico Chocanelo. A la cancha. Juan Gabriel Pito Caballero. Para cumplir en la ofensiva. Junto a Juan Cruz Gutiérrez. Con dos delanteros. Ahora juega Unión. Con el Caballero y el número 11. Juan Cruz Gutiérrez. Va a partir el pelotazo ya para que gane Claudio Herbes. La ganaba Herbes en 39.40. En este segundo tiempo. No está ganando Unión. Con ese gol de la primera mitad. De parte de Rodrigo Fernández. Pelota de ahora Unión. Con el mismísimo Fernández. Imo. La rechazaba Imo. Y le queda en los pies al Barracín. Recupera Salazar. Pelota de Salazar adelante. Posición adelantada. No es posición adelantada. Me parece que está equivocada. Pero la pelota está de atrás del campo de juego. No. Está quedando. Está claro. Gol de filo. Gol de filo dramático. Nacho Borgarilo. El autor del gol. Al fin. Nacho se destapó. Como le dije el domingo pasado. Bueno. Es un batacazo. Porque. Estaría. Ahora. Carriló. No sé cómo estaría la tabla. Me parece. Pero. En 40 minutos de juego. Igual que aquí. Ahora la pelota. Es de Juan Gabriel Caballero. Está ganando Unión. Y está ganando filo. Los dos clubes de Alicia. Que quieren intentar. Continuar. En la liga regional. De San Francisco. La próxima fase. La fase. El campeonato. Isaac de Arco. Para Fortine for Club. Lo están dejando. Sin chances. A Fortine for Club. De clasificar. Queda afuera. Con estos resultados. Queda afuera. De los filos. El equipo canario. Con estos resultados. Está quedando afuera. No le queda. Más remedio. Que ir a marcar. Un gol. Por lo menos. Para seguir con las chances. De. Clasificar. Por lo menos. Hasta la última instancia. Pelotazo largo. De Velázquez. Va con todo. Ahora Fortine. A tratar de igualar. Está todo el equipo volcado. Al ataque. Saca Salazar. Le queda. A Badie. A Badie. La pelota. Ahora. Es de Salazar. Sigue Alexis. Ahora sí. Está un poquito más tensionado. El encuentro. Va a buscar a Badie. Con. A ver. El caballero. Vasito. A presionar a Darjero. La pelota vuelve. A Badie. Atención. En 42 minutos. Se puso. Picante. Ahora el partido. Sale con pelota dominada a Badie. El pelotazo de Badie. La juega con Albarracín. Albarracín quiere hacer el gol agónico. Albarracín quiere de chances para clasificar a la fase campeonato 42-20. Tenemos de juego. Va a venir el saque de manos para Olvos Isleño. La tiene Olvos Isleño al medio con Rodríguez. Recupera Salazar. Y ahora sale de Colmo Salazar. Va a Badie. Con Gutiérrez. Y atención en esta. La Gutiérrez en el uno contra uno. Gutiérrez al arco las manos. A las manos de... Era... Verás que me quedé viendo que me dicen que fue un golazo. Después de Ignacio Burgorello. De Chilena. Es donde era muy bien desde el piso Fernández. Chilo Camático lo gana. Unión también. Los huevos quieren dar el paso adelante. Va a quedar una zona parejísima. 9-7-7. Los puntos de la zona C. Una de las más parejas de... De la zona sur. Mejor dicho. A sub-zones de... De Chilena. El gol de... Ignacio Burgorello. Me imagino. La gente de Cilo Camático. Se estaría acompañando. Para... El conjunto Luis Rojo. Va ahora González. 43-25. Tenemos. Va a venir el saque de manos. Ahora para Fortines for Club. Todo rápido. Se juega aquí. Ya Milani. Va Santiago. Milani Zenoblio. Va recuperando. Ahora Hermes. Hermes con Imo. Rechaza. Facundo. Buscando a Caballero. La frena Caballero. Va con... Imo. La juega bien Imo. Se toma su tiempo. Y ahí en medio le llega la ayuda con... Salazar. Salazar con Caballero. Rechaza. Ahora... Fortines for Club con Ormos Isleño. Y ahora sí. Tenemos un tiempito. Porque hay offside y tiro libre. Perdón. Defensivo para un orno. Pepe Luis de Gabriel Raca. Te ofrece los cortes de cabello más actualizados en Boulevard Buenos Aires. 9.66. Además contamos con toda la indumentaria masculina de las mejores barcas. Para que te calcen las pichas de la nueva temporada. Bernardo y Electricidad de José Vallo. Bernardo y contamos con una amplia trayectoria. En todo tipo de refacciones en electricidad de domicilios, campos, empresas, etc. Contactanos al celular 3533400005. Va a venir ya la pelota. Va a poner... Recuperar. Perdón. Fortines for Club. La tiene González. Al delantero. La pisa González. Se cae González. Recupera muy bien Facundo Imo. Y atención en esta. Pelota para Caballero. Muy bien el quito. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Llegao! ¡Durion! 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 ¡Apareció él! ¡Apareció Juan Gabriel! ¡Apareció Pico! ¡Apareció el Guaje! ¡Apareció Caballero! ¡Apareció Caballero! ¡Para ampliar! ¡Para ponerle a la cifra prácticamente definitiva! ¡Apareció el partido! ¡Muy bien Facundo Imo! ¡Resupera la pelota cuando se caía González! La pelota al medio para Caballero. ¡Apareció Tizoyna! ¡Aplía el marcador! ¡Pelota bien ajustada! ¡Un palo! ¡Mira la tribuna! ¡Le dice Estoy gordo! ¡Pero la metís! ¡Tito! ¡Aplía la diferencia! Unión 2, y Fortines por Club 0, y los Maderas, y los Maderas, se escucha aquí por parte de algunos hinchas, lo gana Unión, viene por parte del caballero, me parece que lo está ganando bien, Unión tuvo las más claras, y está a 2 a 0, ahora en 46. Lorena Lerda, cuacha antológico profesional para alcanzar tus objetivos personales, y mejorar el rendimiento de tu empresa, Tiff y las Maderas, teléfono 353-6565-250. Estamos en tiempo cumplido, 46 tenemos, va con todo, Fortines por Club, amplia la diferencia, va a descontar la diferencia, Fortines por Club, Fortines por Club, está para darle ya a Juan Pablo Gómez, se vienen las últimas facciones del partido, necesita descontar para pensar en un empate agónico, Fortines por Club, rechaza allí Nacho Ríos al lateral para Fortines por Club, que con este resultado, y lo que pasa en la cancha de Unión, Fortines, perdón, de Filodramático, está prácticamente afuera, se queda eliminado porque a partir de entre sí, en un hipotético empate en puntos, entre Unión y Fortines, quedaría eliminado el equipo de Oscar Capello, va a venir el lateral por parte de Unión, Unión, para reponer de manos, está Claudio Herbes, va buscando el autor del segundo, tanto Juan Gabriel Caballero, el Tito Caballero, pelotazo largo de Barque, buscando a Facundo Medio, que gana de arriba, salta de Elmo Cisleño, tiro libre, defensivo, respira Unión, porque lo va a hacer con Ignacio Ríos. Continuamos en los últimos minutos de este cotejo, acompañados por ALB, Las Varas, Expeller de Soja, Ruta Nacional, 158, kilómetros 65 y medio, teléfono 353-4476-44. Me parece que uno pierde aquí en este partido, es obviamente Fortín, pero me parece que Alianza Caballero comienza a pensar en lo que, en el punto que dejó de escapar el domingo pasado en el Fortines Sport Club, jugando mucho, muy bien mejor dicho, Alianza Carrilón, pero bueno, así son las cuestiones del fútbol, había posición adelantada por parte del arquero, perdón, de Rodrigo Fernández, aquí hay tiro libre para el Fortines Sport Club. Vamos a las varillas nuevamente, ya estamos en contacto, adelante Gustavo. Hola Lacho, ¿qué tal? ¿Me escuchás bien? Perfecto. Bien Lacho, tercer gol de Almacuerte, tercer gol de Almacuerte, con un jugador menos, dio vuelta Cabrera, tiro libre, la pelota que pasó toda el área, nadie la tocó, y el arquero que no la encontró y se le metió en el segundo palo, gana Almacuerte, tres a dos en un partido increíble, en este clásico con un jugador menos en el segundo tiempo, lo dio vuelta, cuarenta y un minutos del segundo tiempo. Gracias Gustavo. Vamos a darle el pase ahora ya, sí, nuevamente a Camilo. Adelante Camilo. Algo recién, Gutiérrez me parece que tenía el tercero de la unión, se jugó por el egoísmo, la quiso hacer toda él, tenía aísmo solito frente, para definir frente al arquero, decidió superar él al defensor Márquez, y Márquez le quitó muy bien la pelota y se perdió la oportunidad de marcar uno más el equipo de la B amarilla. Ahora ya repone, recupera, ya tiene por club con Rodríguez, ahí ya que de manos para uniones, que lo va a hacer despacito, está ganando en cuarenta y nueve, treinta, se van terminando las últimas acciones, ya repone, era Gómez, Kevin, para Gutiérrez, para Juan Cruz, sigue Juan Cruz, sigue Juan Cruz, está solito contra el Mundo, allí entre tres, termina perdiendo, por eso hay saque desde el arco para Javier Velázquez, rápidamente, cortito, jugando allí con Federico Badíe, va Federico, pelota a Solar, gole a Badíe, buscando a Milani, va a Milani, busca, pone Olmos al arco, muy bien, allí fue Ignacio Ríos, en cincuenta, vuelve a llegar Fortínez por el club, Olmos le entró desde lejos, bien, por Juan Ignacio Ríos, va a venir el tiro de esquina, no, no va, respiro, cincuenta minutos de juego, centro al área, al punto penal, ganaba Badíe de cabeza, no ganaba Badíe, ganaba Claudio Herbes, y ahora rechaza Facundo López, ahí saque de manos para Fortínez por el club, a Fernández, a Milón, señoras y señores, en cincuenta minutos, y ganó Unión, en cincuenta minutos, con dos goles agónicos, diría, uno a los cuarenta y cinco, cuando moría el primer tiempo, por parte de Rodríguez Fernández, y el otro a los cuarenta y seis, con un gol de Juan Gabriel Caballero, Unión, venció por dos tantos, contra cero a Fortínez por club, y ahora está en zona de clasificación, esperando lo que termine entre Alianza, Carri y Lobos, frente a un fio dramático, en el partido de Terabri Rojo, y el equipo del departamento Río Segundo, veremos qué determina allí, en el partido de esos dos equipos que nombramos. Aquí ha terminado el encuentro, luego veremos qué va a ser el árbitro del partido. Perfecto, nos vamos con Alejandro, con Gustavo en ría, en este momento a la comunicación. Ahora, sí, por ahí se nos hace lío ya tanta gente del mismo apellido. Hola, buenas tardes nuevamente, ya estás al aire, Gustavo. Bueno, Lacho, hola, otra vez, gol, empate, huracán, zona con la costa, el jugador de Alicia, tres, tres, espectacular, está el clásico, cuarenta y dos minutos, y todavía quedan algunos minutos de descuento, tres, tres, en una jornada extraordinaria de fútbol aquí, tres, pero más fuerte, tres para Huracán, Lacho. Bueno, te cuento que ya aquí en Alicia terminó dos a cero, el cotejo de Unión, el Fortín. Cuando estemos cerrando, vamos de nuevo conectándonos con ustedes, Lacho. Perfecto, gracias, Gustavo, gracias, Gustavo. Bueno, ahí estábamos con toda la comunicación, a ver si lo tenemos todavía a Camilo. Camilo, ¿me escuchás? Sí, sí, aquí, bueno, los jugadores de Unión ya están todos rumbo al vestuario, tres puntos de oro, porque necesitaba sumar de local. Bueno, sabe que el domingo también necesita sumar. Con un empate, no, estaría quedando fuera Unión con un empate, claro, está, por partido entre sí. Necesita ganar Unión el domingo, no le sirve el empate, así que vamos a ver, hoy en día, con estos resultados, todavía no he terminado filo dramático, pero con el resultado que teníamos, por filo dramático estaría como líder, con nueve unidades, Unión y Alianza Carrilobo, con siete unidades cada uno, y cerrando la tabla, ya sin posibilidad de matemáticas, el club, el centro cultural y deportivo, Fortine Sports Club, allí, el equipo Canario, que cayó por dos tantos, cuatro a cero. Nosotros desde aquí, ya creo que cumplimos nuestra tarea, así que, de no mediar ninguna otra alternativa, vamos despidiendo, vamos desde aquí, esperando lo que va a ser el próximo domingo. ¿No llegás a ninguno de los autores de los goles en este tiempo? No, porque justo hasta entonces fueron ya para las zonas de vestuarios, así que bueno, veré si puedo recopilar algo, algo de que salgan de los vestidores. Perfecto, perfecto. Gracias Camilo, excelente transmisión, nosotros vamos a esperar ya la conexión con Gustavo Enría, en breve nada más, ¿eh? Gracias y felicitaciones por la transmisión de este cotejo, Camilo, como siempre. Perfecto, muchas gracias a vos y a toda la audiencia que se sumó aquí a la victoria de Unión por la 96-1. Recordamos, el próximo domingo va a jugar Unión, recibe Alianza Cardiobo, sí o sí debe ganar Unión si quiere clasificar, con el resultado que se dio hoy, claro está, porque están iguales en puntos y la definición es a partidos entre sí, así que hoy Unión todavía está fuera de los clasificados. Y bueno, lo que quería decir también es que la semana que viene los partidos dejarán de disputarse a las 16 horas, van a pasar a las 17, así que una horita más tarde vamos a estar con lo que acontezca entre Unión y Alianza Cardiobo. Perdón, Unión va a jugar antes, va a jugar a las 13 horas o a las 14, porque el filo dramático va a Sporting, así que bueno, vamos a tener doble transmisión el próximo domingo entre Sporting y Sporting, un filo dramático más tarde precedido por Unión y la Alianza Cardiobo. Perfecto, Camilo va a tener que programarse, el domingo que viene estoy ausente, así que a programarse Camilo. Gracias, estamos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Final, filo dramático entonces, uno a uno. I've never met people like my friends from Wonderland Such a crazy band like my friends from Wonderland People from the Vista Oh, people from the Vista Boys from Wonderland People from the Vista Oh, people from the Vista Girls from Wonderland Bueno, ahí lo tenemos nuevamente y en la última jugada Ambrogio empata para la Alianza lo que decreta el uno a uno final Bien, ¿cómo fue a tu criterio este cotejo? Sí, como te decíamos en el primer tiempo un primer tiempo favorable al local un segundo tiempo, un segundo tiempo en que filo dramático se paró mejor en la cancha, fue superior Creemos que mereció la victoria y bueno, una victoria que parecía que se estaba dando y bueno, la última jugada un pelotazo largo, una distracción y el empate del local lo que deja, bueno, para la última fecha un final apasionante para ver quién serán los dos clasificados Perfecto Bueno, Alejandro Enría te agradecemos muchísimo hoy toda esta información que vos nos suministraste Gracias De nada, Nacho Gracias a usted y buena transmisión Gracias, gracias Bueno, entonces ahora sí vamos a esperar ya la comunicación de Gustavo Enría Ahí lo tenemos a Gustavo ya Hola, Gustavo Sí, estaba Alejandro Enría con el cotejo de filo dramático Contanos ahora, Gustavo Bien, bien, Nacho Ahí está Bueno, estábamos llamando nos suposimos entonces en los llamados terminó el partido Espectacular el clásico 3-3 Acaba de caer el telón aquí en el parque tricolor Espectacular, lo decíamos en un partido que tuvo de todo tuvo goles al inicio tuvo goles sobre el final 3-3 Almafuerte con un jugador menos Huracán en el segundo tiempo que no pudo contener a Almafuerte Te voy repasando los goleadores a los minutos y medio gol de Huracán Pepa Ludueña el segundo gol de Huracán para Agustín Ferreira de cabeza en el segundo tiempo luego dos goles de Galarza a los 28 perdón, a los 20 y a los 28 los dos de cabeza Cabrera a los 40 y a los 43 Jonathan Acosta el hombre de Alicia 3-3 un partidazo un verdadero clásico hoy aquí en la cancha tricolor ante muy buena cantidad de público por supuesto la hinchada de Almafuerte muy contenta porque la tenía difícil y la gente de Huracán le ha quedado prácticamente a la deriva de la clasificación se terminó entonces el superclásico en las varillas 3-3 en este partido que fue arbitrado por Luis Dezemi perfecto Gustavo en cuanto a Mitre ¿tenés alguna información? 3-0 ganó Mitre con goles de Jonathan Castro y dos de Patricio Foloner Mitre derrotó a Recreativo de San Bartolomés 3-0 Jonathan Castro repito y dos goles de Patricio Foloner el goleador de Mitre 3-0 en el parque allí en el central argentino para Mitre perfecto ¿de los otros cotejos tenés alguna información? no tengo noticias todavía están terminando Lacho seguramente en un ratito estamos con todos los resultados pasándolo ahí a la radio perfecto excelente trabajo Gustavo gracias chau chau gracias un abrazo chau 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 Gracias por ver el video. 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 Perfecto. Watch out. Nos vamos a la pausa comercial. Gracias por ver el video. Bye.